Con los dos aviones que han aterrizado este lunes, la base militar de Rota acoge ya a más de mil refugiados afganos evacuados por Estados Unidos. Permanecerán en la instalación no más de diez días. El alcalde de la localidad gaditana ha explicado cómo se está llevando a cabo el operativo, un dispositivo en el que los vecinos se han volcado mostrando la solidaridad del pueblo. Este lunes, dos vuelos organizados por Estados Unidos han aterrizado en la base naval de Rota, en Cádiz, con colaboradores afganos del gobierno norteamericano. Así, ya son cinco los vuelos que han llegado hasta base militar estadounidense, después de otros dos que aterrizaron el viernes y otro más el domingo. Todo ello tras un acuerdo sellado entre los presidentes de ambos países, Pedro Sánchez y Joe Biden, para que Estados Unidos pudiese utilizar sus bases en España para canalizar a parte de sus evacuados de Afganistán. El alcalde de Rota, José Javier Ruiz, ha explicado cómo es la situación actual de la base. Se ha habilitado campamentos diferenciados entre mujeres y niños y los hombres están por otro lado y, bueno, un poco se han adaptado a las necesidades, los van identificando conforme van llegando y, bueno, entiendo que es algo que se ha hecho lo más rápido posible para que la salida de allí fuera también lo más rápido posible. Ruiz ha asegurado que, además de la atención a las necesidades básicas cubierta por las autoridades americanas, ha habido iniciativas espontáneas que han decidido hacer colaboraciones. Desde el principio que se tenía conocimiento de que iban a llegar familias afganas, lo que, bueno, distintas asociaciones y entidades de Rota de temas asistenciales y caritativas han puesto en marcha iniciativas para recoger, bueno, pues materias, sobre todo tema de ropa, tema de juguetes, material de aseo, para que, bueno, se pudiera, digamos, atender a las necesidades de esta población. Según ha asegurado el alcalde, la base está atendiendo a unos 1.070 afganos que han llegado a Rota y se estima que pasen allí entre siete y diez días hasta su posterior reubicación en Estados Unidos.